Pese a la oposición de vecinos, el presidente municipal de Tonalá, Jorge Aranarana, anuncia que las obras de construcción para el Centro Internacional de Artesanías en el Cerro de la Reina inician en un mes más. Sostuvo que la cuestión jurídica quedó solucionado. Durante el acto cívico de honores a la bandera, cuya sede fue la explanada del Cerro de la Reina, el alcalde mencionó que la obra no se detendrá por unas pocas personas inconformes que buscan politizar el proyecto. Es un proyecto que va a beneficiar a 9.5 de cada 10 tonaltecas. Por el medio punto yo no voy a tomar una decisión distinta. Es un proyecto en el cual vamos a rehabilitar lo que en este momento está abandonado. No vamos a afectar ni la arquidiócesis, ni vamos a afectar ningún terreno que la gente ha manejado como del pueblo, como son las pistas donde se hace ejercicio, la parte alta del Cerro de la Reina. Lo que se va a habilitar y construir lo que está prácticamente abandonado. Yo no quiero que sigan el abandono. Son 400 millones de pesos que de ninguna manera los vamos a perder. Anunció que en un mes más iniciarán las obras en los linderos del Cerro de la Reina. Yo hablé con el gobernador en la pasada visita que tuvo aquí a Tonalá, que fue el miércoles, y él nos hablaba que inmediatamente que se le informara con respecto a que ya estaba liberado todo lo jurídico. Yo le hablé en ese sentido y bueno, yo supongo que en este mes de julio a más tardar en el mes de agosto iniciarán ya los trabajos de movimiento de tierras. Jorge Arana sostuvo que el 100% de los habitantes tonaltecas están informados del proyecto Yolcán, considerando que el 60% de los artesanos son de ese municipio. Yo creo que el 100% de la gente sabe del proyecto Yolcán y del detalle del proyecto, bueno, pues yo quiero pensar que cuando menos 75, 80% de la gente que ha querido le hemos informado en diferentes foros y reuniones. Toda la gente. Hemos volanteado, hemos manejado perifoneo por todo el pueblo, es decir, pues yo creo que toda la gente, pero no vamos a ser tan exactos de tanta gente, pero todo el que ha querido se ha informado al respecto. Por su parte, vecinos que se oponen a que el proyecto sea en el Cerro de la Reina rompen diálogo con la administración de Jorge Arana, anuncian manifestación para el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Al respecto habla Rocío Chávez. Nuestro pueblo ya está en armas, entonces que no nos quite lo, ya nos ha quitado tanto que nos deje este poquito, que nos deje este pulmón, que no eche tantas mentiras. De acuerdo al dictamen jurídico del Cerro de la Reina, el Ayuntamiento de Tonalá solucionó la situación jurídica de las tierras, otorgando en como dato al gobierno de Jalisco que el cerro no es monumento arqueológico y que el monumento de la Reina Seguapili, la capilla de la Virgen de Guadalupe, hasta de la Bandera y Explanada, son propiedad del Arquidiócesis de Guadalajara. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.